El 1 de diciembre de 2019 es un día que recordaremos los ciclistos gracias a la llegada de la Navidad y por el arribo del Gran Fondo Nairo Quintana a Villa de Ley, un municipio patrimonio económico. Mientras inicia la carrera, poco a poco van llegando los participantes al parque principal para ver al campeón y hacer parte de esta experiencia que se repite solo una vez al año. Debido a que la herradura predomina en los 18 kilómetros iniciales del circuito, nos adelantaremos hasta Arcabuco con el fin de evitar la congestión de un tramo atípico en este tipo de eventos. Kilómetro 25 y estamos en Arcabuco, donde venden nuestras repollas de bocadillo preferidas. En esta ubicación, primero veremos el pelotón que lidera la contienda y luego reiniciaremos el recorrido. El premio de montaña del evento, que se ubica a las afueras del municipio, es Alto del Sote y escalaremos 21 de sus 48 kilómetros, aunque el segmento completo lo pueden ver en este canal. Las grupetas en esta parte del trayecto son fundamentales, ya que hay fuertes corrientes de aire que bordean las montañas y en consecuencia afectan la velocidad de avance de los deportistas. Aparece el desvío a Sotaquirá y tenemos 33 kilómetros. Ahora entraremos a un plano de 4 kilómetros, donde intentaremos recuperar parte del tiempo perdido y luego vendrán 4 kilómetros más cuesta arriba. La ruta la pueden consultar en Estraba siguiendo los usuarios arroba femchido o arroba tianazanías o en el enlace ubicado en la descripción del video. ¿Qué tal es el tramo Arcahuco? Primera vez en mi vida que subo tanto. Por donde vivo, la loma más grande tiene 2 kilómetros. Para las personas que aún no comprenden las estrategias en el ciclismo, esta escena les ayudará a entender cómo los competidores van buscando la rueda más fuerte para avanzar. La terminal está hace para Peña, pero está en este ciclismo nacional, que no se supone más cubrían cerca del voo de a попara a la tarea. kilómetro 43 y culmina el segmento cronometrado del ascenso sin embargo solo conquistaremos la cumbre del puerto hasta que hayamos superado la variante acómita paso por el punto de hidratación y que mejor lugar para ubicarlo que la casa de Nai Quintana aquí algunos toman un respiro, sacan la foto del recuerdo y recuperan fuerzas pues falta bastante llegamos a esta estación de gasolina y hemos superado lo más difícil para descansar las piernas descenderemos 12 kilómetros hasta Tunja a través de una vía irregular en su tramo final vamos a ver Ingresando a la ciudad, los organizadores del evento tienen la difícil tarea de separar los participantes del medio fondo que pasarán por Kukaita y desde el fondo completo que irán por Samacá. Los que apostamos por la segunda opción tenemos el privilegio de visitar la Catedral Basílica Metropolitana de Santiago de Tunja, una obra de arte que data de 1574. Después de pasar el puente que nos llevó hasta la autopista Tunja Bogotá, pasamos el nuevo terminal de buses y nos esperan 4 kilómetros de repechos más 3 kilómetros poco tendidos. A diferencia del sote que tuvo un cielo nublado, a esta hora del día el sol brilla con fuerza y el cuerpo empieza a desfallecer por el golpe de calor y el desgaste acumulado. Kilómetro 77 y vamos dejando atrás las zonas críticas. A continuación descenderemos un tobogán de 4,5 kilómetros hasta el puente de Boyacá y luego haremos un retorno para conectar con la vía a Sáchica. ¡Gracias! 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 Un detalle muy especial que tuvieron los organizadores fue ubicar un punto de hidratación al interior del puente de Boyacá, pues genera un sentimiento de orgullo por nuestra historia. Inclusive, ver a las personas animando a familiares y amigos produce tanta emoción que es posible imaginar lo que deben sentir nuestros paisanos en las grandes vueltas cuando ven su bandera. ¿Tro retorno? Paso por el sector La Cumbre y empezamos a bajar. Alto de Zamacá, un puerto angosto con una vía de 6 kilómetros y muchas curvas que se debe abordar con precaución para no terminar en el suelo. ¡Vamos! Fotos de esta salida y otras que realiza Temp, búsquenlas en nuestro perfil de Instagram, arrobaạnhchemchido. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Cruzala! ¡Cruzala! ¡Vamos! 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 Cruces Sáchica-Foca y Tazamacá y antes de descender por Alto Desaguadero, los ciclistas se acercan al punto de hidratación para recargar energía y soportar los 22 kilómetros que restan. ¡Vamos! 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 Llegada a meta del Gran Fondo y para cerrar con broche de oro aparecen a nuestra espalda los principales referentes del ciclismo colombiano, Nairo Quintana y Eric Norta 1-4p-6, 1-2. 1-7. Gracias.